Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? El México vs. Argentina se jugará este sábado 26 de noviembre como parte de la segunda jornada de la Copa Mundial Qatar 2022. El escenario escogido para este atractivo duelo es en el estadio Lausil, con capacidad para 80.000 personas. Gerardo Martino, entrenador del cuadro azteca, comprende que la inesperada derrota de Argentina ante Arabia Saudita convierte en finales por la clasificación a todos los partidos restantes del grupo C. El Tata Martino analizó el estreno de su equipo en torneo mundialista, empates sin goles con Polonia. Sin embargo, lo hizo teniendo en cuenta que horas antes se había dado un histórico resultado, ya que Argentina cayó 2-1 con los saudíes, que ahora encabeza el grupo. El DT del Tri considera que resultados como el del martes en Lausil solo pueden darse en una primera ronda del mundial, pero descartó que pueda modificar la forma de aportar el enfrentamiento por la segunda fecha de la zona. ¿Vos dijiste que México se prepara para jugar contra Argentina de manera diferente? No, a ver, la experiencia que tenemos, México te va a jugar de igual a igual y es lo que te digo, o sea, o salen con todo, digamos, le salen todas y es un equipo, digamos, complicado, pero también así a Argentina le viene bien un equipo que por lo menos deje un poco más espacio, o sea, nosotros estamos acostumbrados, o sea, con espacio somos mucho más eficaces, o sea, lastimando. O sea, pero, pero bueno, a ver, no quiere decir que va a ser fácil, porque, como te digo, o sea, México en sí siempre que nos enfrentamos, los primeros minutos es a morir. Hoy a mí México me dio una sensación que salían muy bien del fondo, se sentían cómodos porque al final, por lejos estaban bastante replegados, tiene buenos jugadores, Herrera se empezó a sentir mucho más cómodo cuando se soltó y empezó ya a dar un poquito más espacio, ahí de esa posición interior, ya no bajaba tanto, empezó a acompañar un poco más el frente de ataque con Lozano, ahí con Martín y con Vega del otro lado, acompañando a los jugadores. Los laterales acompañaban también por fuera. Los dos laterales pasaban, ¿y vos te parece que vas a ir jugando con nosotros? Bueno, pero lo que me dio sensación, este, lo que quizá le está faltando un poco a México ahora mismo es un delantero que sea más determinante en los metros finales. Ese jugador distinto, porque con todo respeto, al final Martín entra Raúl Jiménez, después en el segundo tiempo, y no está fin. Lo está bien, lo está bien, lo está bien, y no quiero hablar más porque después ya sabemos lo que pasa, y después son todos unos fenómenos, pero estoy haciendo un poquito el análisis, estoy haciendo un poquito el análisis de lo que vi hoy en este partido, y que al final respeto muchísimo a México, porque son equipos, y con futbolistas que están jugando en equipos importantes, saben lo que hacen, un poquito cuestionado porque el momento quizás... No adentro. Quizás, exacto, bueno, pero... Mi carta está cómodo con jugadores y... Tenemos que respetar todos los rivales, lo hablábamos antes, cuando llegás a un Mundial, ya no hay equipo al que se puede subestimar. Hay que guardar, está igual que nosotras. El tema que... Sí, subí todo por un punto, por eso. El tema que está obligado. El tema que está obligado. Final esto. Sí. Esto es una final. A ver, el empate no le sirve a ningún. El empate, veremos, ¿no? Depende del resultado. No, claro, depende del resultado. Lo bueno es que tenemos, digamos, vamos a ver el resultado antes. El anterior. Mirá, si Arabia agarra, se suelta y vos tenés que disfrutar con... Ahora, si trabaja en lo emocional, sos entrenador, Hernán, ¿se trabaja en lo emocional primero? Porque el equipo está bien, Argentina es un buen equipo, ha jugado bien, tiene poderes con experiencia. Hay que trabajar primero en la cabeza porque en lo futbolístico... No, mirá, comentábamos antes que el grupo está, el grupo es bueno. Ahora lo que tenés que dejar es pasar un poquito de tiempo, un día, a ver quién está golpeado, quién está lesionado. Juntarte con tu cuerpo técnico y empezar a hablarle a aquel, hablarle al otro. Y pasa lo que vos viste del partido, en lo que vos proyectás al próximo partido. Porque la estrategia o los nombres propios no lo vas a dar hoy ni mañana, ya el jueves. Entonces vos tenés que ganar 24 horas donde eventualmente al que tengas que cambiar... Y ya capaz que se le va a acercar a Imar, o se le va a acercar a Yala, le va a ir ahora a Samuel para que después venga el técnico y ya... Pero a todo esto va pasando, la reunión entre los jugadores, la reunión con el cuerpo técnico, mirar, esto podríamos ser mejor. O sea, hay lo que nosotros necesitamos hoy, nosotros necesitamos la respuesta, nosotros queremos saber lo que va a pasar el sábado. Y si bien es corto el tiempo, pero en este corto tiempo, 24 horas para calmar es fundamental. Entonces, si lo ves tranquilo a Scaloni, si lo ves tranquilo a Messi, si ves tranquilo que el mensaje es claro, si el grupo se junta y se mira y dice, no, 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 es por acá, todo va a ser más fácil. Y creo que el grupo nos invita a eso. A ver, tengo en la cabeza, que Pablo dice anteriormente, no hay mucho tiempo, Oscar también dice no hay mucho tiempo. Oscar dice en un momento, no se pueden hacer tantos cambios todos juntos, ¿correcto? Pero también decimos, son muy buenos los que están afuera, porque es un plantel parejo y pueden ser tranquilamente titulares. Entonces estamos, ¿qué hacemos? No, yo lo que hablo es porque para mí, en la cabeza Scaloni, cuando vino el equipo titular es este que mostró hoy. Entonces, si vos tenés un equipo titular que te viene dando resultados desde hace mucho tiempo, porque no hubo muchos movimientos, no veo yo para cambiar, así agarrar y decir, no, va, una barrida, así. ¿Qué es una barrida? Una barrida, qué sé yo, el medio, el medio campo. Por eso, yo creo que no es momento para que el medio campo. Yo no te estoy preguntando, yo te estoy diciendo que son pibes que vas a poner, que tienen que debutar después, también el próximo partido. También el adversario es diferente, te juega de manera diferente. Entonces, no es que yo, por eso yo digo, puedo cambiar, sacarlo y no tiras. Cambiar, cambiar, ¿por qué? Porque también puede cambiar la estrategia del juego, de las posiciones a ocupar en el lugar, porque México te juega diferente a lo que te puede jugar Arabia Saudita y diferente va a ser Polonia. Entonces, no es solamente por bajo rendimiento vos vas a cambiar a alguien. No, quizás, quizás vos creés que aquel que está fuera para este partido específico, con México, por este motivo, me puede dar algo. Bueno, pero te pregunto entonces, Hernán, hablemos nosotros un poquito acá entre nosotros, lógico, el cuerpo técnico va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué es lo que vos viste para que tocar dónde del equipo para jugar a México, por ejemplo? Al México que jugó hace un rato. Bueno, por ejemplo, si México juega como jugó hoy, con 4-3-3, quiere decir que juega 3 en el medio. Entonces, ya vos no podés jugar con Paredes y Depol. Ya tenés infraria numérica. Entonces, necesitas que Di María y el Papu más Messi, que pueblen un poquito más. Te hagan como un pentágono, 5 contra 3. Pero entonces me estás hablando de los mismos jugadores, pero distintas posiciones. Lo que quiero decir es que Di María no te va a jugar tan abierto. El mismo jugador te puede jugar. Ahora, va a ser, digo Di María, como el Papu, depende de lo que vos entiendas, que vos sientas. Además, las características también del rival y las variantes que tiene Argentina, capaz que podés jugar con los mismos jugadores, pero en vez de jugar abierto, Di María, nos jugamos un poquito más cerrado. Ahora, yo le pregunto a Ruggeri, de otra manera se lo voy a preguntar a Ruggeri. ¿Lo pondrías a Julián Álvarez? No, no, yo no. Yo banco al equipo otra vez, al mismo equipo. Bien. No pondrías a nadie. Yo creo que a los sumos puede haber dos cambios. Después, si querés, lo charlamos. Pablo, le agradecemos a Pablo. Ahora vamos a escuchar una frase de Messi. ¿Dónde va Pablo? Sigo, sigo. Lo mandan a acá al lado. Muy bien. A Inglés. Ah, muy bien. Está bien. Está bien. Está bien conmigo. ¿Decide que después de Oscar? ¿Para, está a dormir? No, mi hijo. No, trabaja más. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué Kun lo manda? Está grande él? Está grande lo que está a dormir. Está un poquito dormido. Está fácil. Vino, vino porque estaba en un parque. Para que anoche terminamos a las 4 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de arriba, a la cancha. Pero viniste porque vinieron los jugadores. Si no venían ustedes. No, mejor no se estaban durmiendo en este momento. Tapado, tapado, soñando, soñando. Pablo, gracias. Gracias, gracias. Hay una frase de Messi que quiero compartirla y que charlemos con el Kun. Después de lo que para mí fue un accidente. Hoy lo de Argentina fue un accidente. Claro, por supuesto, podemos explicarlo, podemos charlar, podemos hablar del rival. Si te gusta este contenido del mundial, apoyanos suscribiéndote y dejándonos un like. Esto es Argentina Raw to Qatar y nos vemos en un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!